Quiere que te pasa por lo que quieras Y es por eso lo digo de una manera Que el Benjiro no sabe de qué se vende Siento la voz que me dice Asusate, porque te estás velando Siento la voz que me dice Atránate, porque te estás brigando Y yo no puedo ir a la voz Porque no te pierdas Y yo no quiero que te estás Quiere que te pasa por lo que quieras Y es por eso lo digo de una manera Que el Benjiro no sabe de qué se vende Siento la voz que me dice Asusate, porque te estás velando Siento la voz que me dice Que el Benjiro no sabe de qué se vende Siento la voz que me dice Que el Benjiro no sabe de qué se vende Siento la voz que me dice Asusate, porque te estás velando Que el Benjiro no sabe de qué se vende Siento la voz que me dice Que el Benjiro no sabe de qué se vende Siento la voz que me dice Que el Benjiro no sabe de qué se vende Siento la voz que me dice Siento la voz que me dice Que el Benjiro no sabe de qué se vende Siento la voz que me dice Siento la voz que me dice Que el Benjiro no sabe de qué se vende Siento la voz que me dice 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!